¡Suscríbete al canal! Para los medios de comunicación y para la opinión pública, fue culpable desde el momento en el que fue detenida. Era la mejor amiga de la madre de Rocío. Habían mantenido una relación sentimental durante 11 años. El hecho de que fuera homosexual se utilizó para atacarla. Ella tenía una coartada y sin embargo no se tuvo en cuenta. Encontramos al acusado culpable del delito de asesinato. Yo me levanto por la mañana, voy al cuarto, no está ella. Sonia va a fallar. ¡Guau! No hay otra chica que va a fallar. Cuando contéjan ambos perfiles genéticos, ven que hay una coincidencia. La persona que estuvo con Rocío era la misma persona que había atacado a Sonia Caravantes. La clave era que necesitábamos obtener un sample de DNA de este hombre. ¿Había algo que conectaba las dos desapariciones? ¿Era algo tan grave? La pregunta es si esas pruebas que van apareciendo esculpan a la hasta ahora acusada Dolores Vázquez. Y, por supuesto, fue una acusada, porque alguien ya había sido convocada. Así que esto ha hecho un poco más de una historia. Y llevo siete años, y dos meses, y doce días preguntándome quién ha matado a mí. Y una sensación de miedo. Lo que es valor que se pone en las vidas de las mujeres, me asustina a veces. Yo soy inocente. Quiero que la justicia vea mi inocencia. 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 Gracias.